Una noche más entre tantos días Digo que no estás, la casa está tan fría Ya no quiero escribir otra canción sobre vos Pero ya lo ves, caí en la trampa otra vez Voy a tratar de despistarte de otra cosa Ser esta humedad que eres espantosa Que eres el Batman en Las Vegas Yo soy mozo en Amsterdam No sé muy bien por qué En esta situación Decirme qué tal vos Y yo no sé por qué No sé muy bien por qué En esta situación Decirme qué tal vos Puedo cruzar una pared Por una cosa Puedo tenerte Oye, que te mentirosa No sé muy bien por qué Puedo cruzar una pared Por una cosa Puedo tenerte Oye, que te mentirosa Puedo cruzar una pared Puedo cruzar una pared Puedo cruzar una pared ¡Gracias! 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 Sí, al fin, me saqué la unfa de no hacer goles, no podía hacer goles hace varios partidos. Bueno, a ver, tanto vos como Canto sobre la izquierda desbordaron continuamente en el primer partido. Sí, ese es el objetivo. Siempre jugamos a desbordar y tirar centro, y si puedo meterme al área, me meto. Bueno, que fue lo que hiciste en el gol. Sí. ¿La viste salir a la arquera? ¿Viste ese instante o le pegaste al bulto? No, le pegué al arco. Si entraba, entraba. Bueno, y vos en tu caso le pegaste, a ver, rechazaste, no fue que le pegaste al arco. Sí, sinceramente no, no le pegué al arco, pero fue un bombazo, así que en realidad pensé que lo iba a agarrar. Claro, pero sabés lo que pasó, porque yo la vi desde acá, le picó mal, justo le picó mal y ahí es donde le pasó. Fue lo que vi, fue lo que vi, pero bueno, ni siquiera le iba a cantar, iba a volver al área, pero literalmente, bueno, fue bueno. Bueno, contanos un poquito cuánto hace que jugás al fútbol, por qué comenzaste a jugar al fútbol y qué edad tenés. Tengo 18 y empecé desde los 11 más o menos acá a Fénix, empecé desde octubre y nada, pienso quedarme. Nada más. ¿De dónde sos? Soy de la Acción, que está acá cerca, media cuadra. ¿Del otro lado de la ruta? ¿O del mismo lado? Del Frente. Claro, del Barrio La Gloria sería. Sí, sí, Barrio La Gloria. ¿Te apasiona el fútbol? ¿Querés hacer carrera en el fútbol? Sí, pienso hacer carrera, pero... ¿Terminaste a la secundaria? Sí, sí, estoy, este año termino. Bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida estudiantil? Porque no hay que dejar los estudiantes. No, sí, pienso elegirla todavía la carrera. Todavía no tenés claro. No tengo pensada en ninguna todavía. Bueno, ¿tu familia qué dice con respecto a esta pasión que tenés? No, mi mamá está muy orgullosa y me lo hace saber siempre y me apoya siempre. Y mi papá lo mismo, mis hermanos igual, todos mis familiares pegan el fútbol. Bueno, ¿y hoy se van con un gol? ¿Estaban acá o lo habrán visto por la transmisión? ¿Cómo? No entiendo. Claro, porque estuvimos transmitiendo en vivo nosotros. Ah, sí, sí, sí. No, lo vieron de casa, seguro, porque no pudieron venir. ¿Y en tu caso? ¿Edad? ¿Cuándo empezaste a jugar? Bueno, yo tengo 19 y empecé a jugar a los 17. Y hoy vinieron a verme a mi familia. Mi familia también tengo una hermana. ¿Lo que estaban acá eran? Sí, tengo ahí mi hermano, mi hermanita y mi mamá doña. ¿Por qué empezaste a jugar al fútbol? Eh, no sé, yo corría, en realidad hacía atletismo y empecé a jugar a la pelota porque juega mi hermano y él me decía dale, jugá, dale que vos sos rápida. Me decía vos, vos podés aprender rápido. Y yo qué sé, yo no me animaba, me daba miedo la pelota en realidad. O los golpes, porque es muy diferente. Y me costó adaptarme, pero bien, bien, vamos mejorando día a día. ¿Dónde empezaste a jugar? Acá. ¿Acá en Phoenix, directamente? Estaba en un club de barrio, pero estuve un par de meses nomás. Después me llamó una amiga para venir acá. Bueno, y hoy, a ver, te podríamos decir que casi sos titular indiscutida sobre la punta derecha. Ojalá que sí. Voy a seguir trabajando para seguir manteniendo el puesto. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que ves vos que te estaría faltando? Eh, más juego con la pelota. Creo que físicamente estoy bien, pero me falta un poquito más lo que es técnica con pelota, así que estoy trabajando en eso. ¿De dónde sos? Eh, de San Cayetano. ¿De barrio de San Cayetano? Sí. Eh, ¿estás estudiando? Porque tenés 19 años, presumo que terminaste la secundaria. Claro, estoy en la universidad estudiando. ¿Qué universidad? En la 3 de febrero. ¿Qué estudiás? Licenciatura en psicomotricidad. Ah, bueno. A ver, interesante carrera. Sí, sí. Pasa que tengo una hermana que es psicopedagoga y bueno, me orientó por ahí. ¿Vos, Solana, qué notas que te falta? Yo era 9 en sí, pero llegué y quería aportar al equipo y decidí ponerme, o sea, decidí ser 2, pero... ¿Qué notas que te falta un poco más de choque? Digo, porque es un puesto muy físico. Bueno, también el 9, pero el 2 es un puesto muy físico. Sí, no. Siento que necesito más resistencia, o sea, de mi punto de vista. Y seguridad creo que la tengo. Pero sí, creo que más resistencia. Solo eso. Bueno, Gustavo, ¿te vas conforme? Un poco, sí. Porque, bueno, tenemos que tener el partido tranquilo. Después, bueno, al último, cuando empezamos a hacer los cambios, se notó que es lo que estamos tratando de buscar con el cuerpo técnico para que la que entre no haya mucha diferencia entre una y otra. Pero bueno, es como todo, ¿no? Cuesta y falta mucho trabajo todavía. Así que estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Así que cada partido amistoso que vamos jugando se va mejorando un poco y eso es lo bueno, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir trabajando para el próximo amistoso que tenemos la próxima semana. Bueno, a ver, en el primer partido que cubrimos nosotros, digamos, se había destacado la número 5, la número 10 y la número 9. Hoy me parece que el partido, el primer partido, tuvo mucho que ver tanto el extremo izquierdo como el extremo derecho. ¿Coincidís? Sí, sí, sí. Sí, tuvieron mucha participación, ¿no? Y como se le dio más, tuvieron más llegada de pases para, tanto para Abby como para Yamila. Y bueno, eso la hizo participar mucho más del juego y creo que ahí es donde se notó la diferencia, ¿no? Que se puede llegar claramente al arco contrario y convertir. Claudio, ¿con qué te vas a conformar? Con el rendimiento, el rendimiento del equipo, bueno, se vio, son dos partidos. Hicimos el primer tiempo con las que vienen siendo titulares, el equipo base. Creo que hizo un gran primer tiempo donde todo el tiempo se manejó en el campo rival. Eso es importante, de avanzar las líneas. Creemos que hoy hizo un gran partido Abby junto a Yami. Quiere decir que tuvimos todo el tiempo en campo de ellos. Eso significa que hay predisposición, que hay un trabajo atrás de esto, que las chicas van tomando todo lo que le vamos indicando en la semana. Así que yo creo que hoy nos vamos con un sabor bueno, un sabor lindo. Quiere decir que vamos por el buen camino, ¿no? Bueno, y con respecto a que hoy están jugando acá en la cancha auxiliar, es un enorme paso con respecto al primer partido. Sí, sin duda. Sin duda hay que ir limando asperezas, hay que ir charla tras charla para ir mejorando porque el fin del cuento, esto es Feni. Y Feni necesita las instalaciones, el fútbol femenino necesita su espacio y a poco vamos progresando. Hoy tenemos la cancha auxiliar que la verdad que está en muy buen estado, en muy buenas condiciones. Para que las chicas puedan jugar, así que la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. También hay que siempre agradecer al gerenciamiento, a Gonzalo Galeano, a Marcelo Ruiz, que hacen todo lo posible para que el equipo de fútbol femenino tenga todo lo que tiene que tener. Un equipo, las instalaciones, la ropa, la alimentaria y a poco vamos complementando un montón de cosas que hace mucho mejor al equipo. Bueno, Gustavo, por último, ¿qué se sabe el campeonato? Sí, el rumor que hay es que se va a comenzar más o menos a mediados de abril, pero bueno, no hay nada seguro todavía. Así que nosotros seguimos tratando de trabajar lo más que se puede con las chicas para tratar de darle una ideología de juego donde ellas se sientan identificadas. Y bueno, si se retrasan un poquito, nosotros arrancamos con el plantel cero, así que como estamos, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, esperamos estar a los 10 puntos para cuando se comience el torneo.